¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En esta madrugada le brindamos lo mejor de los sabios ¡Vamos! 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 Querían Chao Bento Sonido Chimpa, papá, gracias, gracias Sigue, sigue, sigue Que suene ese cuente, que suene, que suene, que suene Que suene ese gateo, compañero Y a fiesta llena, señores Ritmo de los amigos del Chapo Bento Del 454 En el cumpleaños Aquí del amigo Fernandito Leizamón Que siga la jota, que siga Esto sigue, esto no para Esto sigue, sigue, sigue Y le cantamos al amor Para todas aquellas enamoradas Perdóname Si al encontrarte Te digo hola mi amor Es que me cuesta acostumbrarme Yo sé que dejé Pasar un poco el tiempo Para venir hoy aquí A decirte lo que yo siento Y perdóname Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola y con quién estás Chico, chico, chico Dame aquí, me ve Yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta vez No de a poco ¿Por qué no hay tal? Y sigo esperando por vos Arriba la gente De la sala maestra Vamos, vamos Siga maestro Que siga el baile Que siga, que siga Está prohibido bailar sentado Todas las pistas Todas las pistas Que llores Que llores Se acuerdan Que llores Dibuje, dibuje maestro Dibuje En esta noche de cumple Estoy aquí Parado frente a ti Tratando de decir Lo que siente mi amor Estoy aquí Cantando esta canción La gente va aplaudiendo Mi canto es para vos Ya ves La noche nos espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer Aguarda la salida Mi actuación termina Y entiende nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Como mueren de tu ojo Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Gracias por amarte Con toda mi pasión Y sigo aquí Esperando por tu amor Estoy aquí Doy gracias a la vida Por tenerte niña mía Belleza sin igual Belleza sin igual Eres La flor más delicada Pues veo en tu mirada Que siente como un olor Ya ves La noche nos espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer Aguarda las heridas Mi actuación termina Ya empieza Y empieza nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Como mueren de tu ojo Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Que no se detenga la cola Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Siga, 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 siga Que siga, que siga, que siga Seguimos regalando melodías, que esto suena y dice Le cantamos a la voz Para más mujer traidora Yo recuerdo que el día que me decía Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo debe ser Yo me baqué con ella, no te hice caso Y en una noche de esas hechas se fue Y me quedé solitario Y saber dónde ir Caminaba diciendo He dejado por él, he dejado por él, he dejado por él Y te fuiste nomás Por culpa de los amigos del chamamé Amigo tenía razón cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Amigo no te hice caso, me fui con ella Y en una noche de esas hechas se fue Y me quedé solitario Y en una noche de esas hechas se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario He dejado por él, he dejado por él, he dejado por él He dejado por él Sonando los amigos del Chaboté 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!